El orden del día El orden del día El orden del día Les pido que tomen sus Correspondientes lugares Compañeros Vamos a dar continuidad A nuestra asamblea Para la cual Fueron los hermanos Sí A los compañeros Nuevamente Nuevamente Los invito Compañeros Sí Vamos a pasar En su vez Vamos a pasar Vámonos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!